Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve, creciendo dentro, y aún sigues creciendo, y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. Como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo, lo vivo y muero, cuando no estás mi hijo, como te espero, pues el miedo un gusano, me roo y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre, como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida, como un mendigo, el mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero.